Y también estaremos respondiendo todas sus preguntas a través de las redes sociales Arroba Telemedellín Hoy nos está acompañando Anabel Hernández, ella es psicóloga infantil Anabel, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias Alejandra, muy bien Qué rico que estás acá porque oficialmente empezó la sección de maternidad que yo amo de nuestro programa Alejo y yo somos papás y por supuesto estamos muy interesados en conocer todos estos desafíos y retos que trae cada etapa del crecimiento de nuestros niños y la frustración y las rabietas, yo creo que es un hito muy importante en este proceso de la maternidad y la paternidad y yo sinceramente no sabía que los niños tan chiquitos podían sentir esta emoción, la frustración desde qué edad se comienza a desarrollar esta emoción Bueno Alejandra, muchas gracias por la invitación y como por darle voz a los niños y a las niñas que a veces están tan silenciados y son tan incomprendidos y estamos aprendiendo todos independientemente de nuestra profesión, yo también soy mamá y mi principal maestro es Alejandro, mi hijo entonces bueno, aprender de ellos las emociones aparecen desde muy temprano, lo que pasa es que los niños no las pueden manifestar como tal vez nosotros las manifestamos algún adulto expresará verbalmente, otro dará un golpe, otro escribe una carta pero los niños no tienen más recursos que o su llanto o su movimiento corporal y para nosotros adultos que tampoco sabemos manejar nuestra frustración porque siempre fuimos muy frustrados se nos decía no te subas, no preguntes, no hagas, no sientas, no pienses entonces no se nos permitió también como manifestar nuestras necesidades algunas de ellas había que decirles que no a algo porque nos generaban algún riesgo porque le estábamos generando algún malestar a otra persona entonces a los niños por supuesto que sí se les puede decir que no pero a la mayoría de nosotros quienes estamos criando hoy se nos decía que no porque sí, porque yo soy el papá y punto y yo mando en la casa y se hace lo que yo diga y eso genera tanta frustración la frustración además desencadena en violencia, en agresividad en mucha desconexión con la otra persona porque el niño nunca tiene una mala intención de si me subo acá es porque soy un dañino, un necio, un hiperactivo sino que si me subo acá es porque estoy escuchando mi impulso vital que me lleva a trepar, a escalar, a desarrollar mi motricidad ¿qué necesito entonces? en lugar de un no tajante una persona que acompañe esa necesidad que tengo en ese momento y que me diga, tal vez si es muy alto, si es riesgoso que me diga, aquí no te puedo dejar subir pero si me dices un no, esto es muy importante compartirlo si le damos un no a un niño o a cualquier persona dar un sí con otra cosa que pueda ser llamativa para ese niño entonces aquí en este sofá de la abuela que estamos de visita no nos vamos a subir porque no le gusta pero sabes que... pero si puedes hacer eso exacto, pero sabes que vamos al murito del parque o en nuestra casa tenemos un colchón destinado para eso para que puedas saltar entonces eso lo que va a hacer es que baje un poco esa frustración porque tenemos una confusión ahí Alejandra y pensamos que es que la frustración nos ayuda como seres humanos y aquí me gustaría aclarar eso para que los papás y las mamás y los profesionales también nos quitemos ese peso de encima la frustración no es lo que nos ayuda a seguir adelante lo que nos ayuda es darnos cuenta que somos capaces de que somos perseverantes es muy diferente ser perseverante, intentar estar motivados además intrínsecamente, o sea desde adentro no la motivación externa o el castigo o el aplauso que hay veces pensamos que así estamos motivando a nuestros niños pero lo que los hacemos es dependientes de nuestra aprobación, de nuestro aplauso entonces permitirles a los niños poder llevar a cabo eso que necesitan pero acompañándolos en el cómo porque muchas veces no saben cómo entonces lo que necesitan es como un redireccionamiento en esto no lo haces así pero esto sí lo haces así nosotros en el programa somos muy partidarios de que la crianza respetuosa es algo que todos los padres deberíamos practicar pero yo siento que la línea es muy delgadita entre realmente establecer una crianza respetuosa en la familia y dejarnos la montar de los niños cómo encontramos ese balance para no irnos a ese extremo de las generaciones pasadas en las que nos decían no, yo soy el papá y yo pongo las reglas así tiene que ser pero tampoco permitir que el niño haga todo lo que quiere hacer sin límites ¿cómo lo hacemos? Bueno, es una línea muy delgada y por eso la crianza respetuosa es muy incomprendida porque parece que ahí son niños a los que se les deja hacer lo que les da la gana y pasan por encima del otro y no tienen límites eso es además una forma de maltrato la negligencia y el descuido porque cuando un niño siente que no hay alguien a su alrededor que lo contiene ¿cierto? que no digamos que lo dirige porque no necesitan dirección los niños pero sí necesitan acompañamiento y un continente entonces es una línea muy delgada pero para eso necesitamos primero empezar a transformar nuestra mirada y comprender que el niño no es nuestro enemigo no nos la quiere montar no tiene malas intenciones ¿de dónde vienen esos introyectos? de lo que se dijo de nosotros si de mí se decía que era una niña rebelde desobediente, necia pues es muy difícil que yo cuestione esto y que diga no, es que mi papá y mi mamá estaban aprendiendo tan bien no tenían ciertas herramientas de información en lugar de decir no, es que yo no era eso sino que mis papás no tenían esas herramientas yo creo que yo soy eso entonces me llega un pequeñito con el que no me puedo comunicar todavía verbalmente y le atribuyo eso también entonces primero transformar nuestra mirada y comprender quién es un niño y qué necesita el niño no pide porque es altamente demandante no expresa lo que siente porque es un rebelde no, es porque necesita ayuda y acompañamiento es muy importante cuando hablamos de la frustración poder hablar un poquitico de los límites y los límites no es decirle no a alguien si vos me decís a mí por ejemplo no te sientes de esta manera yo no voy a comprender por qué pero si me decís mira, siéntate mirando de pronto a este lugar a esta cámara porque así tal cosa si me das el contexto si me explicas el por qué es mucho más fácil para el otro niño o adulto comprender eso que se le está diciendo entonces cuando vamos a poner un límite para mí es muy importante que quede claro que primero debe haber una anticipación si no se le anticipa al otro lo que está sucediendo y por qué y para qué el otro no es un protagonista en ese vínculo entonces sino que es solamente el que dice que no el que dirige una figura de autoridad de autoritarismo porque la autoridad es alguien que infunde respeto confianza vínculo pero el autoritarismo es una relación vertical yo mando y yo digo que hay que hacer que eso para nada genera vínculo ni bienestar genera distancia puede que el niño obedezca porque tiene miedo de un golpe porque tiene miedo pero ahí no hay vínculo no hay aprendizaje en el niño hay obediencia que es muy diferente entonces anticipar eso es muy importante si yo si vamos a un lugar donde hay unas porcelanas llegamos a un almacén y sabemos que el niño por naturaleza tiene una necesidad vital de tocar de explorar incluso si está muy pequeño de llevarse a la boca las cosas entonces sabemos que eso va a suceder le anticipamos vamos a ir a este lugar a la casa de la tía que tiene sus materitas o sus y si puedo anticipar yo le digo te llevo tus juguetes porque en ese lugar donde nos vamos a quedar un ratico ojalá no estemos con los niños en entornos que no están preparados para los niños porque sería exigirles cosas que no pueden dar es como si yo ahora que te escuchaba que te gusta mucho el helado si te pongo aquí una heladería completa y te digo no comes helado estoy desconociendo tu ser y te estoy generando una frustración innecesaria que que va a generar que cuando nadie está mirando cojas el helado y que por ahí derecho te sientas inadecuada incapaz poco suficiente porque estás como yendo en contra de lo que te pidieron pero nadie te anticipó y te pusieron en una situación que no podías manejar entonces eso la anticipación vamos para tal parte puedes hacer esto y no puedes hacer esto porque tu tía tal cosa no le gusta y lo segundo después de la anticipación darle opciones entonces ¿qué es la opción? amor no le gusta que le toquen las porcelanas porque sabes que de pronto se caen y se quiebran y son muy importantes para ella así como tu carrito tu juguete pero sí la podemos tocar con un dedito miren esto es una técnica que a mí me ha salvado en muchos momentos ya mi niño tiene casi 7 años pero en esa etapa de bebé no es que funcionara el 100% pero les digo que el 95% decirle a un niño no toques así o no agarres así pero toca con un dedito porque los niños son un órgano sensorial completo no pueden diferenciar lo que ven lo que huelen lo que tocan quieren tocar con sus ojos quieren oler con sus manos entonces nosotros adultos se los vamos a estar quieren explorar mucho a nosotros eso ya se nos olvidó pero cada uno de nosotros también estuvo ahí y también recibió eso de sos un necio sos un inquieto sos un entonces nos fuimos desconectando de esa pureza de tanta creatividad de tanta curiosidad que teníamos entonces en el decirle toca con un dedito el niño que recibe recibe mi mamá comprende mi necesidad eso ya es o sea es grandísimo porque es el vínculo que se va fortaleciendo ahí y me está diciendo que no a algo porque mi mamá sabe pero me está diciendo como si hacerlo porque muchas veces les decimos que no pues no les decimos entonces como si yo acompaño pues familias en consulta en sus procesos de crianza y muchas familias llegan con sus ganas su deseo de dejar de pegarle a sus hijos ya se han dado cuenta o dejar de gritar y lo saben y yo les puedo decir si no está no sirve para nada que le peques a tus hijos y entonces si no les digo si no los acompaño a como hacerlo se quedan en las mismas igual dejamos desprotegidos a nuestros niños cuando no les decimos entonces como si hacerlo y miren que ahí dijimos que no ahí fuimos el papá adulto responsable protector que direcciona una acción pero no solamente con no porque lo digo yo sino no porque esto puede ocasionar un daño no por la razón que sea y esto no pero esto sí y entonces habrá veces en que no podamos dar otra opción pero esas pocas veces porque uno esto se va volviendo una práctica y uno se da cuenta es más fácil redireccionar esto de lo que me imaginaba esas pocas veces ese niño que se siente tan comprendido y tan validado va a poder esperar va a poder soltar y uno lo va viendo a medida que pasan los años que ese niño ya pide menos de eso que pedía antes porque ya comprende un poquito más así es Anabel yo creo que los niños se frustran por emociones o por situaciones que tal vez los adultos que no son papás no logran comprender y subestiman esas emociones de los niños por ejemplo se le cayó un helado le pelaste el banano y lo querías con la cáscara no le puedes comprar algún juguete y yo siento que esta situación es la más temida por todos los papás y es una pataleta una rabieta delante de muchas personas desconocidas por ejemplo en un centro comercial ¿cómo hacemos nosotros los padres para manejar esa situación y no sentirnos tan juzgados por los demás? aquí les voy a sugerir un libro o sea ojalá nos instruyamos mira que uno compra un celular y mínimo se lee el manual un carro y el dueño del carro sabe cuando le tiene que hacer un mantenimiento pero un hijo no nos formamos entonces si uno no sabe cómo funciona el cerebro de ese otro ser diminuto le pide cosas que no puede dar el cerebro de un bebé un bebé nace con un 25% de su cerebro desarrollado más o menos el primer año de vida tiene un 50% más o menos y a los 3 años tiene se supone un 80% se termina de desarrollo a lo largo de la vida pero está todavía muy inmaduro en el área de las emociones durante esos 2 o 3 primeros años se desarrolla el lenguaje la motricidad muchas cosas pero las emociones pues miren nosotros 30, 40, 50 años y todavía con tanta incapacidad para expresar lo que sentimos para pedir lo que necesitamos ahora un niño entonces si vos le servís a tu niña o a tu niño un vaso de agua en la tacita roja y quería la tacita verde su cerebro no es que ella sea una caprichosa es que no le permite comprender y tramitar que es lo mismo tomar en cualquier color no le permite porque está tan apasionada por eso y yo antes de venir al programa que me estaba vistiendo lavándome los dientes y preciso me cae una gota en la camiseta yo tengo 41 años ya tengo capacidad de tomar decisiones de elegir otra camiseta de posponer para un niño una cosa tan simple como esas que es importante para ellos no tienen capacidad de tramitarla entonces pueden explotar y puede ser un caos esos caos como lo decís Alejandra muchas veces suceden en público porque si a uno le pasa en la casa uno de pronto o pide ayuda si está el esposo o mamá o alguien que le ayude ojalá el adulto también se pueda regular porque se nos alborotan nuestras propias emociones reprimidas a cuantos de nosotros no si teníamos una necesidad se nos daba un golpe un castigo a mucha gente se metía en el chorro de agua fría o sea son sin límite la cantidad de formas de maltrato y de falta de acompañar las emociones entonces eso es lo que nos aparece así hayamos hecho un curso de creación respetuosa nos hemos leído muchos libros pero si uno no ha podido trabajar ya sea en terapia cada persona verá su propia infancia pero te sepas todo míralo a los ojos ponte a su nivel lo que te aparece en ese momento es tu reacción automática de lo que te pasó a vos por eso hay que tener eso claro para buscar ayuda si es necesario en público es peor porque además de que nos aparece el automático está la necesidad de aprobación externa está esta niña o este niño que aprendió a ser obediente y a que la gente lo felicitara y a que se portara bien si yo crecí mi niño interno está ahí y mi niño pequeñito de la vida real está haciendo una pataleta que yo le digo pues expresar sus emociones como puede que me aparece a mí que no me juzguen que no piensen que soy un mal papá que no digan que lo estoy haciendo mal y por aquí hay una persona que dice si fuera yo le daría un golpe y otra persona te está manipulando se la montó y otra persona por allí dice ay que bueno el niño está expresando sus emociones o sea en la crianza nadie está contento con lo que uno haga por eso que sugiero yo conectarse con uno mismo y con su hijo no importa el resto o sea casi que blindarse uno después verá con la crítica con el cuestionamiento que hacer aprovechar eso para superarse personalmente y darse cuenta que no podemos estar satisfaciendo y complaciendo a todo el mundo que quien nos necesita más en ese momento es nuestro hijo entonces lo que yo sugeriría es si el niño necesita contención física porque hay veces incluso se están haciendo daño se golpean agarrarlo y cogerle aquí está mamá y te estoy cuidando y te estoy protegiendo para que no te lastimes y te voy a acompañar a llorar porque nos molesta mucho el llanto eso es otra cosa que cuando un niño llora no lo soportamos entonces lo que queremos es silenciar el llanto entonces te acompaño a llorar y entiendo que estás tan enojado porque no pudimos seguir jugando en esos jueguitos o porque no te pude comprar este juguete y no te avisé desde antes miren como la anticipación puede evitar muchas de estas situaciones claro porque si el niño sabe desde antes sabe que esperar y le podemos es que los niños no son nuestros enemigos yo le puedo explicar ay amor a mí me encanta comprarte este juguete que yo sé que te gusta pero sabes que esta plata de hoy la tenemos para el mercado le podemos explicar los niños comprenden un montón de cosas y por eso es tan importante la anticipación de la que nos hablabas Anabel tenemos muchas preguntas a través de las redes sociales Cami bienvenida contanos que nos están preguntando como están bueno nos hacen varias preguntas a propósito de esto que mencionan y si es bueno dejar llorar a mi hijo y hasta que punto debo tolerar una pataleta Dios mío Anabel bueno todas esas preguntas son muy lindas y nos hablan de nuestra propia historia entonces imagínense que uno de nuestros compañeros hoy esté llorando entonces nos pongamos a pensar nosotros hasta cuando lo dejamos llorar o le preguntamos ya si necesita ayuda porque hay veces la otra persona solo necesita llorar pero que sepa que está acompañado pero mínimamente preguntar amor necesitas ayuda por ejemplo cuando un niño se cayó de una cuál es la reacción de la mayoría de las personas párate no pasó nada puede que no se haya lastimado puede que no haya sangre puede que no haya raspón pero si pasó se cayó si se cae un adulto mínimamente uno se detiene y le pregunta necesitas ayuda te paso algo porque con los niños no entonces lo que hay ahí detrás es esta necesidad de no validar la emoción del otro porque no puedo validar la mía entonces bajo ninguna circunstancia habría que dejar llorar ni a un niño ni a otro adulto deliberadamente que quiere decir esto que hay momentos en que los niños lloran por ejemplo estamos en el parque ya te anticipé que más o menos en tal momento hay niños que ya comprenden un poco el reloj hay veces que les puedo mostrar que el sol se va escondiendo porque ellos no tienen noción del tiempo entonces si yo les digo en cinco minutos nos vamos para el parque eso no existe para ellos pero le puedo decir o te tiras otras dos veces por el tobogán bueno se lo anticipé llegó la hora y ya además le dije vamos a hacer la comida está muy tarde estás cansado llegó la hora y tengo que llevarme a mi niño porque el adulto es quien decide un montón de cosas que el niño no puede decidir entonces amor te acuerdas que nos íbamos te agarro y puede que el niño esté llorando habrá veces que dirá ay sí mamá ya me quiero ir y bueno todo fluya otro día está llorando ese llanto ese llanto lo acompañamos y le contamos yo te entiendo mi amor yo también quisiera quedarme yo comprendo que estás muy feliz acá miren que es muy difícil acompañar el llanto así que decirle este culicagado yo ya te había dicho que nos íbamos y nos vamos ya los dos están llorando pero en la primera escena el niño se siente acompañado y sostenido y que puede sentir que tiene derecho a sentir en la segunda escena el papá o mamá pues que no tiene muchos recursos porque como les decía al principio no nos la sabemos todas los papás estamos aprendiendo de aquí que nadie se dé látigo yo seguramente meto la pata todos los días y lo converso con mi hijo de hecho hay veces me dice mamá no me estás tratando con respeto y me hace me zarandea cierto por dentro pero es bueno que ellos sepan cuál es el trato que se merecen entonces no dejarlo llorar deliberadamente algo que está muy de moda que es el entrenamiento de sueño es tóxico es traumático yo recibo y acompaño familias que están tratando de revertir los efectos nocivos de un entrenamiento de sueño lo que sucede cuando hay un llanto que no se acompaña es que se apunta a las áreas del cerebro que están conectadas nada más y nada menos que con las adicciones con la depresión la ansiedad el suicidio impresionante no hay una autora que se llama Rosa Jové una neuropsicóloga pueden buscar sus videos en YouTube y muestra muy bien por qué no hacer este tipo de prácticas que a veces estamos desesperados y queremos hacerlas pero entonces siempre acompañamos el llanto del otro ¿qué era lo otro de la pataleta? ¿hasta qué punto es bueno dejar una pataleta? entonces cuando comprendemos que la pataleta no es que sea una bobada del niño sino que siente algo que tiene algo que quiere manifestarte no me pregunto hasta qué punto debo dejarla porque qué sería eso entonces la callo con un golpe o entonces hasta qué punto qué significa eso no acompaño hay veces que eso requerirá 10 minutos hay veces 20 minutos hay veces media hora hay veces nos quedamos dormidos los dos del cansancio de toda la emoción que apareció ahí otra cosa que les quiero contar que esto cojámoslo con pinzas pero muchas veces los niños expresan y manifiestan cosas que papá o mamá no han podido tramitar y los niños son muy sabios y muy perceptivos y las expresan ellos entonces hay que ver también qué regulación está en la casa para no responsabilizar solamente al niño de eso que está pasando para que no recaiga todo sobre ellos la maternidad es un proceso de aprendizaje diario Anabel qué información tan valiosa y tan importante nos acabas de enseñar dónde te podemos encontrar si alguno de nuestros televidentes quiere tener alguna consulta contigo bueno puede ser en el instagram Anabel Desarrollo Infantil por ahí yo comparto información y bueno lo importante es que sepamos que estamos aprendiendo todos que esto es un camino diario y ya muchas gracias por estar con nosotros hoy Anabel y yo los ¡Gracias! ¡Gracias!